Yeah, profita, international pop star, aprende Machucalo, machucalo, ya que tu chico mamá, montame Machucalo, machucalo, trajelo dulce papi Machucalo, machucalo, ya que tu chico de ahí mamá, montame Machucalo, machucalo, trajelo dulce baby Sola se activan, ella baila y baila Ellas hacen una fila, ellas bailan y bailan Voy pa' atrás, voy pa' atrás, al pasito voy pa' atrás Voy pa' atrás, voy pa' atrás, al pasito voy pa' atrás No importa que de última hora, locas se tiran en mi zona Bailan y enamoran, la llaman, la moñonona Andan activa, curan hueco del duepo Bola, bola, saca huaca, pega la fotorra Mami gobera, no sea pultera Que yo quiero darte ley a la noche entera Oh, one, oh, two, we both with the floor Oh, three, oh, four, we rockin' the whole life Rock, the bow, girl You can shake it to the floor, girl Just rock, rock, rock Machucalo, machucalo Devil to chico, mamá, montame Machucalo, machucalo Machucalo, machucalo Llegó tu chico, daddy, mami, montame Machucalo, machucalo Te traigas los dulces, baby Rock, the bow, girl Rock, the bow, rock, rock Rock, the bow, girl Rock, the bow, rock, rock Rock, the bow, girl Rock, the bow, rock Rock, the bow, girl Rock, rock, rock You can shake it to the floor, girl You can rock it to the floor, girl You can shake it to the floor, girl Just rock, 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 rock Machúcalo, machúcalo Llegó tu chico mamá, montame Machúcalo, machúcalo Traje lo dulce papi Machúcalo, machúcalo Llegó tu chiquita y mami, montame Machúcalo, machúcalo Traje lo dulce baby Sola se activan, ellas bailan y bailan Ellas hacen una fila, ellas bailan y bailan Voy pa' atrás, voy pa' atrás Al pasito voy pa' atrás Voy pa' atrás, voy pa' atrás Al pasito voy pa' atrás Machúcalo, machúcalo Machúcalo, machúcalo Machúcalo, machúcalo Machúcalo, machúcalo El sistema Oh, baby girl, palomón Tú vas pa' abajo, mami, vas pa' abajo Tú vas pa' abajo, mami, vas pa' abajo Sin miedo No vas pa' abajo, mami, vas pa' abajo Sin miedo Mami, vas pa' abajo, mami, vas pa' arriba Esto es merengue, cron song, tigraje full Al que desafine, lo metemos en un baúl Pa' que las menores me vaso pum pum Machúcalo, machúcalo Mami, vas pa' abajo, mami, vas pa' abajo Pa' abajo, te vas pa' abajo, mami, vas pa' abajo Gracias por ver el video.